Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y el día de hoy vamos a hacer algo que hacíamos mucho en el offseason pero que el ritmo frenético de la NFL normalmente no nos permite hacer y es rescatar artículos valiosos que se publican a lo largo del internet en redes sociales y demás que vale la pena comentar en este espacio sobre todo porque son artículos que están en inglés y sé que muchos de los aficionados que escuchan este podcast no tienen las posibilidades de acceder a esta clase de contenidos. Es una nota, un porcentaje, una sección del artículo que publica Peter King cada semana y este es un extracto de la sección que publicó para la semana 16 sobre cómo el quarterback de LSU, Joe Burrow, fue premiado por supuesto como el mejor jugador colegial de la temporada pero en ese discurso que da logra de forma inesperada de darle un giro a una situación social muy complicada que se estaba viviendo en Ohio que es el lugar donde Joe Burrow creció. Él es un jugador que estuvo en la preparatoria de Athens, en Athens High School en Ohio y que por supuesto también estuvo como profesional, como colegial, mejor dicho en la universidad de LSU. Dio en su discurso del Heisman unas declaraciones de alrededor de 31 segundos sobre la situación de hambre que se vive en el estado de Ohio. Este discurso, este trofeo, premiación y discurso lo dio en la ciudad de Nueva York y pues bueno, más o menos traducido sería viniendo del sudeste de Ohio es una zona muy muy pobre. La tasa de pobreza es casi el doble que el promedio nacional y hay muchas personas que no tienen mucho. Estoy aquí por todos esos niños en Atenas y en el condado de Atenas que cuando van a casa no ven mucha comida sobre la mesa y que llegan hambrientos después de la escuela. Ustedes chavos también pueden estar aquí arriba. Este cierro cita y eso es básicamente la declaración de 31 segundos que dio Joe Burrow de forma sorpresiva. Dice su familia que ni siquiera esperaban que diera un discurso en ese tono, con ese mensaje social y pues bueno, eso sucedió el día 14, sábado 14 de diciembre. Para el día 15 de diciembre, el padre de Burrow, Jimmy Burrow, pues estaba en un hotel Marriott en Manhattan y sus mensajes estaban llenos, por supuesto, de avisos y felicitaciones de muchísimas personas que primero hablaban del discurso y después felicitaban del trofeo Heisman, lo cual pues es algo muy extraño porque por supuesto Heisman tiene pues muchos, muchos años, décadas de importancia y es extraño, es inusual que un discurso termine siendo más importante para los aficionados que el mismo trofeo. Jimmy Burrow pues fue coach 14 años en el fútbol staff de Frank Solich en la Universidad de Ohio y pues bueno, obviamente ahí genera toda clase de amistades y por supuesto está muy metido en el entorno de fútbol americano, pero en Ohio, ahí en Athens High, un graduado de la Universidad de Ohio, Will Drabolt escucha este discurso y decide que pues iba a abrir una página de Facebook para crear un fondeo para organizaciones que pues proveen de comida a gente desfavorecida. El objetivo era pues juntar mil dólares, se va de viaje a Los Ángeles, un viaje de negocios, empiezan a llegar donaciones y para cuando acuerda pues ya habían conseguido 50 mil dólares para la causa. Pero eso no fue todo. El día siguiente, diciembre 16, el lunes, NPR publica la historia, el fondeo como tal. CNN se acerca a esta persona, a Drabolt, y para las 9 de la mañana, hora del este, y todavía llevan menos de 24 horas con esta situación, ya habían conseguido 80 mil dólares para el Athens County Food Pantry. Y ese es más o menos el presupuesto anual que tiene esta organización para alimentar a 430 familias y a 1,200 personas, lo cual es algo absolutamente extraordinario, pero afortunadamente ahí no termina la historia. El 17 de diciembre, una pared en el campus de Ohio es pintada por la comunidad y por grupos universitarios en honor a Joe Burrow, con por supuesto una pose de fútbol americano y con las palabras, felicidades Joe Burrow, gracias por alimentar a tus raíces. A las 10 de la mañana de ese mismo día ya habían alcanzado los 350 mil dólares. Pero eso no es todo. El miércoles 18 de diciembre, la página de Drabolt, de este fundraiser que había abierto en Facebook, ya había superado los 400 mil dólares. Al final del día pues subió la meta a 500 mil dólares. Se reunió el consejo de esta organización que alimenta a personas, pues iban a tratar de ver cómo podían ayudar a otras organizaciones de la zona que estaban con una causa similar a la suya. Incluso en una primaria y secundaria de nombre Federal Hawking Middle School, a 10 millas al este del condado de Atenas. Una maestra de nombre Sarah Crabtree le puso el discurso de Heisman a 12 alumnos de primero de secundaria y dice que, pues bueno, que por lo menos mitad de sus niños que están en ese salón de clases tienen alguna situación financiera complicada con sus familias y que por eso es tan importante que los niños sepan que hay gente que sí ha salido adelante, que ha salido de ese mismo condado. Que cuando terminaron de ver el discurso veía muchos ojos llorosos, ojos grandotes en los niños porque estaban impresionados de que alguien tan famoso estuviera hablando de ellos. Que algunos de los niños incluso le escribieron cartas al cobrebaca Joe Burrow y que uno de esos niños escribió y cito, querido Joe Burrow, gracias por mostrarme a mí y a otros niños que no importa de dónde vengas o cuál sea tu historia de vida. Si trabajas duro puedes lograr la grandeza. También gracias por darle de vuelta a la comunidad. Más inspirado a no estar avergonzado de mi historia de vida y a trabajar duro para alcanzar mis metas. De nuevo, muchas, muchas gracias. Y pues bueno, el niño firma y dice solamente un niño del sudeste de Ohio. Y por supuesto la maestra llora un poco cuando leo una carta así. Ahora, el consejo del distrito de la escuela de la ciudad de Atenas votó de forma unánime a cambiarle el nombre al campo de fútbol, a la sección de fútbol del estadio Joe Burrow, lo cual pues sorprende a la comunidad porque se tomó una decisión muy muy rápido. Fueron apenas cinco días después de que Joe Burrow dio este discurso en la premiación del trofeo Heisman. Se lo dan, dice la miembra del consejo King Goldsberry, que se lo dan por no por la situación de fútbol americano, sino por Joe la persona, porque es alguien que sí has tenido una situación excepcional, logros excepcionales en el fútbol americano, pero que también llevó algo de conciencia sobre la comunidad, sobre la necesidad y el hambre que hay, sobre temas sociales, lo cual para esta persona pues demuestra que Joe Burrow es el paquete completo, que es una persona integral y que eso trasciende al fútbol americano. En LSU, en Baton Rouge, pues sucede algo similar. En el Great Baton Rouge Food Bank se le vincula con este movimiento de Atena y sorpresa, pues consiguen más de 50 mil dólares ya para el momento en que se publica el artículo de Peter King. Las donaciones ya habían excedido los 64 mil dólares. Para el 21 de diciembre, el sábado, pues se habían detenido un tanto las donaciones, habían llegado ya a 474 mil 749 dólares en este drive de Facebook de Drabble, y pues ahí se trataba de descifrar entonces cómo se iba a aprovechar todo ese dinero que la gente había aportado. Dice Drabble, esto es lo que sucede cuando las redes sociales se usan de la forma correcta, que se ha estado luchando contra este tema de pobreza en Ohio desde los 60s, pero que nada ha movido de la brújula de alguna manera en Apalachia, que necesitaban quizás una inyección, una inspiración como la de Joe Burrow, que cuando dice ustedes pueden estar aquí arriba, la generación de niños se la puede creer y especula. Entonces Drabble diciendo, es todavía muy pronto, pero podrá Joe Burrow hacer por la sección o la zona de Apalachia en Ohio lo mismo que LeBron James, el jugador de básquet, por supuesto, ha hecho por su ciudad de Akron. El 22 de diciembre, en domingo, ya habían superado los 477 mil dólares y pues la meta era llegar a los 500 mil dólares. No sé si la han logrado todavía o no, pero aquí quizás lo más indicable de todo el asunto es que un jugador joven con conciencia, quizás en la premiación más importante de toda su carrera, a punto de entrar a la NFL, ya casi garantizado como el prospecto número uno global, porque creo va a ser tomado por los Cincinnati Bengals. Se dio el tiempo y tuvo la lucidez social y mental suficiente para decir aquí estoy, pero no se olviden de todos los que están detrás de mí, de todos los chavos que quieren luchar adelante por un futuro y que en estos momentos no tienen condiciones alimenticias o financieras para poder salir adelante como quizás si otros alumnos y personas a lo largo de los Estados Unidos. Qué gran historia, qué gran historia, me encanta, me gusta cuando los temas deportivos pueden trascender y tener un impacto social en la comunidad y a veces son temas muy gratos como este fondeo para una causa social, a veces son temas más ingratos como podría ser el tema de racismo, de violencia doméstica, etcétera, pero lo importante es entender que el deporte nos puede dar lecciones y que los jugadores son más que jugadores, son personas y parece cada vez más personajes conscientes de su situación social y del entorno que les rodea. Entonces yo sí me pongo de pie, yo aplaudo y le deseo todo el éxito del mundo a Joe Burrow porque acaba de cambiar muchas vidas y sírvanos de inspiración nosotros en nuestra trinchera, en nuestro entorno, a nuestra propia manera y dentro de nuestras posibilidades. Tratemos de dar esas palabras positivas a las personas que más lo necesitan porque nunca sabemos quién nos está escuchando y sobre todo qué es lo que pueden lograr con un poco de aliento. Ese es mi mensaje davideño, esta nota es de Peter King, salió publicada en su columna de la semana 16, pueden buscarla, la encuentran muy fácilmente en cualquier plataforma digital y de mi parte pues solamente seguirles deseando unas felices celebraciones decembrinas y por supuesto un feliz año nuevo porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.